Entonces, aparecer en redes sociales, alumbrarse, brillar, ellos hablan mucho de brillar, ¿no? De brillar es una forma de acceso a la reputación, a veces ni siquiera son lo que pretenden ser, a veces se toman la foto con la pistola que ni siquiera son las que cortan la libertad, no hay alguien porque es una reputación justamente en tanto que no hay acceso a otras reputaciones y otras capitales simbólicos porque no trabajo, es decir, estoy excluido de aquellos elementos que dan reputación, que marcan la inclusión social, no trabajo, no consumo, no salgo del barrio, soy un don nadie por las condiciones de exclusión y entonces estas son formas, es pura sin duda, terrible, pero son formas de hacerse alguien, de hacerse sujeto, como dice Vivi Orte. Y esto, ahí el tema de las redes sociales de brillar, de aparecer, de ser reconocido, de dar la cara a toda esta retórica, de dar la cara que presentan los muchachos permanentemente, es una forma central.